Y hablaremos sobre la música de Colombia. La música es una parte importante en la vida colombiana. Colombia se llama el país de mil ritmos porque tiene más de mil tipos de música tradicional. Miren, estos son solo algunos de los tipos. Las características de la música tradicional vienen de una mezcla de tres estilos. La indígena, la africana y la española. Pero cada tipo es único y tiene características diferentes. Cumbia es un género de música y baile antiguo de Colombia. Y tiene raíces en el tiempo de esclavitud. Esto es un ejemplo de cumbia. Escuchen, por favor. Cumbia. Colombiano, pregúntate. Cumbia. Como escucharon, los tambores rítmicos son muy importantes en cumbia. Pero hay otros instrumentos importantes también como las flautas y las maracas y el guache. Otro tipo de música tradicional es vallenato, que fue creado por agricultores itinerantes. El carácter de narrativo de los cantos de amor o descripciones de personas es especial a vallenato. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Hay tres instrumentos principales en vallenato. La caja vallenata, un tipo de tambor. La guacharaca, que suena como ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Y el acordeón. Durante nuestra entrevista aprendimos sobre la importancia de la música en la vida cotidiana de colombianas. Nuestra sujeta, Steph, nos dijo que mucha gente escucha música tradicional en casa o en fiestas para relajarse o limpiar. O sea, la mayoría del tiempo gente escucha a música tradicional, no a música popular. Pero no es decir que no haya música popular en Colombia. Reggaetón es un tipo de música muy popular. Mientras la música tradicional tiene importancia en la vida colombiana, la gente, especialmente la gente joven, escucha a reggaetón en el club o por la radio. Esto es J Balvin, un músico muy famoso en todo el mundo. Y, de hecho, él cantó a Coachella el abril pasado. Y también es posible que conozcas la canción I Like It de Cardi B de Bad Bunny. ¡Suscríbete! 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 Reggaetón tiene, muchas veces tiene rap en lugar de cantar y también el ritmo es muy importante en reggaetón. Pues mucha gente baila a reggaetón. Sí, por supuesto. Y es interesante, nuestra entrevistadora Steph habló sobre la calidad machista de reggaetón. Es un poco controversial. Probablemente conozcas a unos músicos de, músicos colombianos como J Balvin, Maluma o Shakira, por supuesto. Eso es porque de la creciente impacto de la música colombiana en todo el mundo ahora. Gracias.